Mi nombre es Roberto Bonilla y estoy en la delegación de RIPES Latinoamericano, aquí en la Expo de Hipópolis. Y quiero compartir con ustedes el aporte de PECOSOL. PECOSOL es la plataforma de economía solidaria, que es miembro de la Junta Directiva de PECOSOL Latinoamérica, en el proceso de construcción de la economía solidaria, específicamente en Guatemala. Primero, para comenzar, quiero contarles que PECOSOL está constituido por diferentes organizaciones de base, organizaciones de productores y también organizaciones que dan asistencia técnica y financiera a familias, agrupaciones, asociaciones, colectivos y cooperativas que están desarrollando distintas actividades en la construcción de circuitos económicos solidarios y también el desarrollo de producción agroecológica y la construcción de políticas públicas para hacer incidencia política. Nosotros partimos desde una contrapropuesta al modelo socioambiental. Al modelo socioambiental. El modelo socioambiental de desarrollo que actualmente impera en Centroamérica y América Latina es un modelo de corte extractivo, la extracción de madera, extracción de agua, destrucción del suelo, minerales, inclusive la explotación de recursos humanos. Yo vengo de una región que se llama Petén, en el norte de Guatemala. Producimos petróleo, tenemos minerales, tenemos bosque, 5 mil especies de plantas vasculares endémicas de la región, más de 500 especies de aves, la mayoría regionales. 5 de todos los felinos que hay en el planeta, 5 están ahí. Es decir, somos un país o una región rica, pero con un nivel de nutrición que aparece en las noticias todos los días. Esos contrastes de riqueza y pobreza son uno de los temas que nosotros estamos abordando fuertemente. ¿Cómo es que nosotros, que tenemos riqueza, que tenemos árboles, tenemos agua, tenemos una población eminentemente pobre, que está desnutrida? La producción que promueve el gobierno, que promueve el sistema o el modelo productivo, está cortando la rama donde está asentado, está provocando cambios en el clima. Hoy día, el régimen de lluvia ha cambiado. Entonces, los productores que ancestralmente tenían ciclos agrícolas, se han visto alterados y eso ha menguado la producción de alimentos, especialmente maíz y frijol. Esos impactos son más fuertes y más dañinos para las comunidades rurales. La mayoría de la tierra para la producción agrícola alimentaria está destinada actualmente para la producción de caña de azúcar, para la producción de palma de aceite, para la producción de cultivo de madera. ¿Y quién está comprando esto? La palma africana, el aceite de palma, está viniendo para Europa, como base para el procesamiento de cosméticos y hacer un montón de insumos, de materia prima para satisfacer las demandas de aquí, de esta región del mundo. La teca, que es otra madera que ha sido introducida, la están comprando Asia para poder producir estatuas de dioses que se venden en grandes cantidades. Entonces, estamos desplazando las tierras agrícolas para poder satisfacer la demanda y que unas cuantas familias puedan generar capital y tener, como decía Euclides en su discurso, poder acumular valores. ¿Cuáles son nuestros datos, por ejemplo? La demanda de alimentos en América Central incrementa cada día con la variable de la población. Pero, por otro lado, la producción de alimentos disminuye. Disminuye porque esta variante está relacionada con la disminución del acceso de la tierra de los campesinos productores de alimentos. Y se han reemplazado esas tierras para la producción de monocultivos agroexportadores. Otra cosa interesante, este modelo productivo al cual nosotros estamos criticando, genera también una división de intercambio diferente. Es decir, el intercambio comercial de Centroamérica es con Europa y con Asia, con Estados Unidos. El intercambio interno no se promueve, ni si existe es muy poco. Para que un productor, un comprador de Estados Unidos, compre en Centroamérica, los costos de comunicación y los costos de gestión están bien organizados y reducen el tiempo para poder permitir un negocio rápido. Para que un productor de Centroamérica le venda a otro productor en Centroamérica, los costos de comunicación, los costos de gestión en aduana es súper alto. Lo que hace que los productores decidan mejor comercializar con Europa y en Estados Unidos sus productos, bloqueando el intercambio comercial interno. Todo esto del mercado y la producción, nosotros vemos unos resultados impactantes. Por ejemplo, la de nutrición infantil en Centroamérica y específicamente en Guatemala. Guatemala es el segundo país con el nivel de nutrición más alto en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros tenemos tierras, tenemos riquezas y tenemos niños que se están muriendo? Entonces, tenemos que desarrollar políticas públicas que defiendan los derechos. Es decir, la economía solidaria, el desarrollo rural está vinculado a los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es fundamental y la estrategia es la producción agroecológica. Todo esto también se hace conflicto con otros temas globales donde se inserta, como el cambio climático, la variable del precio del petróleo, los biocombustibles, la economía global de los Estados Unidos, la especulación financiera. Ahora China está entrando fuertemente a Centroamérica, está construyendo un canal interoceánico en Nicaragua. Ahora vemos que en las universidades ya están promoviendo el mandarín, como uno de los idiomas que deberíamos todos empezar a hablar. Y también los impuestos a las exportaciones de países y a los grandes exportadores. ¿Cómo nosotros estamos impulsando cambios en ese contexto y en esa dinámica socioeconómica desde la economía solidaria? Estamos desarrollando decisiones políticas que parten de buenas prácticas con educación sectorial, funcional y territorial. Estas son las escuelas de formación política y economía solidaria. Estamos desarrollando entonces formación de líderes en economía solidaria. Estamos desarrollando también a nivel de la academia en una maestría para que los educadores de la economía en la universidad puedan desarrollar también estos conceptos a nivel de maestría. También la definición conceptual de la economía social en el concepto centroamericano. El diseño de procesos metodológicos para el abordaje de la economía a nivel económico, a nivel educativo, a nivel social y a nivel cultural. Y la validación de esas buenas prácticas para que este proceso se permita el fortalecimiento de las organizaciones de base. El fortalecimiento institucional, el fortalecimiento con la formación y la capacitación y el desarrollo de proyectos y programas y planes de incidencia. Para lograr entonces establecer un marco legal de la economía solidaria, de procesos de desarrollo que puedan medirse con indicadores que están relacionados a la nutrición, indicadores de desarrollo integral, como educación, salud, vivienda. Un ejemplo claro, antes de venir para acá, estuve en una reunión con campesinos en el norte que son miembros de una concesión forestal. Su flujo de caja anual supera los 200 mil, un cuarto de millón de dólares en ventas de madera para los Estados Unidos, pero tienen casas que dan mucha pena, no tienen buena vivienda. Los líderes toman agua sucia. Fui a la casa de uno de los líderes y tenía su pila donde tiene su agua color oscuro, que nadie metería sus manos ahí. ¿Cómo es posible que con un flujo de efectivo de más de un cuarto de millón puedan tener esas condiciones de vida? Entonces, tenemos que generar un replanteamiento sobre para dónde van los recursos y que puedan tener capacidad de poder incidir en las políticas públicas y cambiar también la mentalidad de desarrollo. El desarrollo no es cuánta plata tengo en el banco, sino el buen vivir de las familias. Muchas gracias.